El disco duro de mi ordenador está agonizando. Uno, por falta de espacio y dos, porque es un disco que lleva más de cuatro años trabajando y ya está presentando síntomas de llegar al final de su vida útil. Por eso hoy lo voy a clonar y lo voy a sustituir por uno de nuevo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Como todo en esta vida, pues los discos duros tienen una vida útil y llega un momento que toca cambiarlos. Primero porque se van desgastando y a medida de que se van desgastando, pues llega un momento que dejan de funcionar. Otro motivo por el que puede ser que tengamos que cambiar el disco duro de nuestro ordenador es porque lo tengamos demasiado lleno, que ya nos aparezca la barra de color rojo. Y si un disco está demasiado lleno, tampoco trabaja bien y también hace que vaya más lento de lo normal. Yo estoy en las dos situaciones. Le tengo a reventar, lo tengo ya con la franja roja y solo me quedan 10 GB de espacio, más o menos. Y después también es un disco que ya lleva más de 4 años trabajando y ya tiene síntomas de desgaste y esto pues hace que he optado por cambiarlo. Yo soy una persona que me gusta más prevenir que curar y no quiero llegar un día y que el disco haya dejado de funcionar y yo no lo haya cambiado. Entonces pues prefiero cambiarlo hoy que tengo tiempo y prevenir pues esto que se me estropee. Que puede pasar igual, un disco nuevo se puede estropear, pero si ya tienes un disco que te está presentando síntomas de que cualquier momento puede dejar de funcionar, pues tienes muchos más números de la lotería que en cualquier momento vayas a encender el ordenador y te diga que ya no funciona. Así que vamos a ver cómo clonar el disco. Digo clonar porque no podemos hacer un copiar y pegar a la ligera. Necesitamos pues que se copien los sectores, necesitamos que se copien las particiones, necesitamos crear un disco idéntico al que tenemos y esto solo lo logramos clonando. No se puede hacer, como digo yo, un copiar-pegar. Voy a utilizar un programa gratuito, así que no es motivo el clonaje para que nadie lo haga y es la mejor opción que podemos hacer para darle un rejuvenecimiento a nuestro ordenador. Así que venga, yo ya me voy al ordenador, vamos a ver cómo descargar el programa. Todos los enlaces que hable los voy a dejar, como siempre, abajo en la descripción. Tampoco voy a mostrar todo el proceso de clonaje del ordenador porque es un proceso muy largo, puede durar 2, 3, 4 horas dependiendo de la cantidad de información del ordenador que tengamos y de muchos factores puede hacer que dure bastante rato. Después no voy a enseñar todo, voy a enseñar el principio, voy a enseñar al final y si en medio hubiera algo que considere que hay que mostrarlo, también lo voy a mostrar. Aquí tengo el disco que voy a poner, que es este Samsung 870 EVO, que es uno de los más recomendados del mercado. Lo voy a poner de 500 gigas, que creo que voy a tener suficiente, ya que el de ahora es de 250, voy a pasar a 500. Pues bueno, espero que este disco funcione bien, tengo muy buenas referencias y para hacer la clonación voy a utilizar este cable que va de USB A a SATA. Después, pues esto lo voy a conectar a un USB de color azul de los rápidos y aquí voy a conectar el disco al momento de hacer la clonación. Aquí podemos ver mi disco C2 puntos totalmente lleno en color rojo y este es el disco que voy a clonar y cambiar. Lo primero que voy a hacer es ver el estado de salud de este disco. Para ello voy a utilizar un programa gratuito que se llama CrystalDiskInfo que van a tener pues el enlace abajo en la descripción. Aquí estoy en la página web de descarga y le vamos a dar aquí donde pone CrystalDiskInfo. El archivo ya se descarga y lo voy a guardar aquí en mi disco C2 puntos. Le doy en guardar y ahora vamos a ejecutar este programa. Estoy en la carpeta de descarga, le doy doble clic. Le digo que sí. Aquí tengo que aceptar las condiciones. Le digo en siguiente, siguiente, finalizar. Lo está instalando. Lo dejo marcado para ejecutarlo. Le doy en finalizar. Se va a iniciar. Y aquí vemos como el estado de salud de mi disco C2 puntos me dice que es bueno pero solo de un 36%. Ya esto va bajando. Cuando el disco es nuevo empieza al 100%. Podemos ver este que es nuevo. Y vemos que está al 100%. Después del C2 puntos ya lo tengo al 36%. Por eso estoy deduciendo pues que ya empieza a presentar síntomas de desgaste. Y también este es un motivo por el que lo quiero cambiar. Estoy en la página de Macrium Software que es el programa que voy a utilizar para clonar. Y el programa en sí es el Reflex 8 que vemos que es comercial gratuito. Así que le doy en descargar gratis. Aquí veo que tengo que escribir mi correo electrónico. Y voy a marcar donde pone necesito una licencia gratuita personal. Y así le puedo dar en continuar. ¿Le gustaría recibir noticias adicionales? No. Continuar. Gracias por registrarse. Ya tenemos que ir a nuestro correo electrónico donde habremos recibido un enlace de descarga. Aquí estoy en el correo. Y aquí vemos pues que tengo el enlace. Le voy a dar clic aquí. Espero un momentito y ya se me descarga el archivo. Lo voy a guardar aquí igual que el otro programa. Y le voy a dar en guardar. Ya desde la carpeta de descargas. Le voy a dar en Reflex. En este momento ya he conectado el disco que va a ser el nuevo. Y vamos a ver las opciones que tenemos que seleccionar. Vamos a seleccionar Free. No nos deja de otra. Download Location and Options. Vamos a dejar esta carpeta. Aquí lo vamos a dejar así. Le vamos a dar en Download. Le voy a dar que sí. Tenemos que darle en Next para continuar. Vamos a aceptar aquí. Vamos a dar en Siguiente. Marcaremos que es para uso personal. Y tenemos que marcar aquí sí o sí. Después le damos en Siguiente. Como no me quiero registrar voy a quitar aquí. Le voy a dar en Siguiente. Esto lo voy a dejar así. Y le doy en Siguiente. Y le doy en Instalar. Vamos a esperar que termine. Y acabado y lo vamos a ejecutar. Aquí me detecta el disco del Windows. Vemos que tiene el logo de Windows aquí, aquí y aquí. Después tenemos el espacio reservado del sistema. Tenemos este espacio también reservado. Y este es el disco C. Donde prácticamente ya no tengo espacio. Este es otro disco que tengo. Y este es el nuevo. Donde tiene que ir el sistema operativo. Luego, después lo que voy a hacer es desmarcar aquí. Y voy a marcar aquí. Y veo que no me deja marcar. Si no me deja marcar, lo más seguro es porque el disco no tiene formato. Así que vamos a comprobarlo. Aquí en la barra escribo Administrador de Discos. Y voy aquí a crear y formatear particiones de disco duro. Le voy a dar en Aceptar. Y aquí tengo este nuevo disco con espacio no asignado. Así que le voy a dar botón derecho. Nuevo volumen simple. Le voy a dar en Siguiente. Voy a darle al máximo. Asignar letra a la unidad siguiente. La D. Bueno, pues ya me parece bien. Después pasará a ser la C. Le doy Siguiente. Le damos en Siguiente. Y en Finalizar. Y así que ya tengo mi disco preparado. Regreso a otro programa. Voy a intentar seleccionarlo. Y no me deja. Lo que voy a hacer es salir y volver a entrar. Para que recargue la información del disco. Aquí voy a escribir Macrium Reflect. Y aquí ya ha recargado la información. Vemos que sí me lo deja seleccionar. Después este está como disco origen. Y este como disco destino. Aquí le voy a dar en Clone Disk Disk. Tenemos que fijarnos de no darlo aquí. Tenemos que darlo aquí. Porque lo que queremos clonar es este. Así que le voy a dar aquí. Aquí vemos que tengo las particiones del disco origen. Y me dice que seleccione un disco. Lo voy a seleccionar. Y voy a darle en este. Y ya lo que voy a hacer es arrastrar estas particiones. De aquí a aquí. Esta de aquí a aquí. Y esta de aquí a aquí. Así voy a clonar las particiones totalmente iguales. Y de eso me quedará este espacio. Que después ya lo recuperaré en el administrador de discos. Una vez tenemos hecho esto. Le vamos a dar en Finish. A partir de aquí. Pues el ordenador va a empezar la clonación del disco. Le doy en Finish. Run Disk Backup Now. Si lo quiero hacer ahora. Le voy a dar a OK. Warning. Nuevo volumen. Si, quiero continuar. Tengo que marcar aquí. Y le doy en Continuar. Y así que ya ha empezado el proceso de clonación. Aquí como ya saben que es un proceso que puede durar hasta un par de horas a veces. O quizá más dependiendo del ordenador. Nos dice que queremos hacer después de clonar. No hacer nada. O por ejemplo pues podemos apagar, hibernar, suspender. Yo de momento lo voy a dejar en no hacer nada. El proceso está al 99%. Esto quiere decir que ya está a punto a punto de acabar. Y se ha tardado pues yo calculo que alrededor de 4 horas en hacer la clonación. Ahora creo que nos lo va a decir. Vamos a esperar que termine. Pero como digo yo calculo que ha estado alrededor de unas 4 horas. Quizá algo más. Para hacer la clonación de este disco. O sea que si piensan en clonar un disco. No piensen que sea 10 minutos. Sino que ya ven que se tarda un buen ratito. Pero imagino que depende del tamaño del disco de origen. El tamaño del disco de destino. Quizá más que el tamaño del disco de destino. La velocidad de escritura del disco de destino. Dependerá también del ordenador. Pero que bueno. Y ahora creo que al final de todo nos lo dice. Miren pues 4 horas 10 minutos y 48 segundos. Es lo que me ha tardado el ordenador. En hacer la clonación del disco. Pero teóricamente este disco ya está clonado. Y ya tiene. Ahora si hago el cambio. Pues ya tendría que funcionar correctamente. Yo ahora voy a parar el ordenador. Y voy a aprovechar que cambio el disco. Pues para hacerle un mantenimiento al ordenador. Lo voy a limpiar completamente. Le voy a cambiar la pasta térmica. Al procesador. Y voy a montar el disco nuevo. Y así que bueno. Cuando tenga todo esto hecho. Pues regreso. Antes de irme. Pues repasamos. Que tengo un disco C2 puntos. Aunque solo le quedan 9 gigas de espacio. Que es un disco con un tamaño de 222 gigas. Después cuando ponga el nuevo. Que es de unas 500 gigas. Pues todo esto tiene que haber cambiado. Bueno pues ya vuelvo a estar aquí en el ordenador. Vamos a mi PC. Y vemos que mi disco sigue estando lleno. A pesar de que es un disco nuevo. Después vamos al administrador de discos. Que es esto de crear y formatear particiones de discos. Y aquí como vemos. Pues hay 242 gigas no asignadas. Le voy a dar botón derecho a C2 puntos. Y veo que por aquí no me deja extender el volumen. Yo lo que quería era extender el volumen de C. Y añadirle este espacio. Como por aquí no me deja. Voy a utilizar un programa. Que se llama Minitool. Partition Wizard. Que es este de aquí. Voy a entrar aquí. Y voy a intentar hacerlo por aquí. Aquí vemos el disco C2 puntos. Y vemos todo el espacio no asignado. Le doy botón derecho. Y le doy en extender. Partición 1 aquí no. Y le quiero añadir cuánto espacio libre desea tomar. Le pongo el 242 gigas no asignados. Marco aquí. Y esto lo paso arriba de todo. Y le doy en aceptar. Aquí le doy en aplicar. Y aquí le digo que sí. Va a trabajar un momentito. Este es rápido. Todos los cambios aplicados con éxito. Aceptar. Y como vemos el disco C ahora ya tiene más de la mitad de espacio libre. Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí. Le digo que sí quiero salir. Y aquí a mi PC. Pues ya vemos como el disco C no está ni a la mitad de espacio. Así que la clonación ha funcionado correctamente. Y bueno, pues aquí tengo el disco que he estado utilizando durante más de cuatro años. Me ha dado muy buen resultado. Un Kingston de estos plateados. La verdad estoy muy contento porque me ha dado muy buen resultado. Aquí podemos ver 240 gigas. Y bueno, a partir de ahora pues lo voy a formatear a ver cómo queda. Y depende de cómo quede, pues veré si lo utilizo para alguna cosa u otra. Vale, pues ya hemos visto que el ordenador sigue funcionando como siempre, pero con un disco nuevo. No he tenido que reinstalar ningún programa. No he tenido que hacer nada. Todo ha quedado como antes, pero con un disco nuevo. Y como he dicho ya al principio, esto es gracias al clonaje. Después también, ya que tenía que abrir el ordenador para cambiar el disco, he aprovechado pues para hacerle un mantenimiento. Lo he limpiado todo limpio. He cambiado la pasta térmica del procesador, cosa que también se recomienda hacer para ir bien una vez al año. Aunque la mayoría de la gente no lo hace una vez al año. Yo hace como año y medio, dos años que lo hice. O sea que ahora que he cambiado el disco duro, pues he aprovechado para cambiar la pasta térmica. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like. Suscríbanse al canal, que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.